Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce el vero y hermela baila hasta amar Con caña dulce el vero y hermela baila hasta amanece Habrá corrida de coro y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año si vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a Juanchito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Salsita de aquí, pimienta y ají Oiga, mire vea, venga hacia Cali para que vea Oiga, mire vea, no se la feria para que vea Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plaza, corrida de toros De noche caceta sin hembras, ni modo Suave, besame, besame, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Pequeña, échate pa' hablar Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, besame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese coro, besame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso bien profundo, que me dan tus besos Los labios tienen, ese secreto Yo beso y beso, y no lo encuentro Un beso suave, es lo que anhelo Un beso tuyo, es lo que quiero Un beso suave 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.